Muy buenas a todos amigos de YouTube, hoy otro video tutorial para SPL, para el canal de YouTube, sobre Adobe Premiere, edición en Adobe Premiere. Y para ello vamos a hacer un video montaje de uno de los videos que suele subir ISAPDESGAMING a su canal de YouTube y como hacemos ese tipo de montajes. Para ello lo primero que tenemos que hacer es abrir Premiere e ir importando todas las secuencias que van a ir en este video. Lo primero que vamos a hacer es coger por ejemplo este video de ISAPDESGAMING que va a ser uno de los próximos lanzamientos y vamos a coger un par de videos antiguos ya montados de ISAPDES. Luego ya veréis el porqué. Los metemos también en nuestro proyecto. Lo siguiente es meter la intro de ISAPDES, el sonido de la intro de ISAPDES que la vamos a utilizar tanto para la intro como para el outro. Y también en este caso lo que vamos a meter ahora es una sesión. Para ello nos vamos a descargas. Hemos bajado alguna cancioncita de Free Copyright para que os hagáis una idea que son gratuitas. Las puedes distribuir, las puedes descargar de forma gratuita. Y ya por último vamos a coger la imagen que la tenemos aquí. Estáis viendo muchas cosas hoy de ISAPDESGAMING que tiene por aquí y lo que es el menú final que es el del outro. Con esto yo creo que ya tenemos todo lo que necesitamos para nuestro proyecto. Y es tan sencillo vamos a empezar metiendo lo que es la intro que es esta de aquí. La metemos aquí y hacemos la intro. Pero lo primero que vamos a hacer es desvincular el sonido de esta intro. Se lo vamos a quitar porque en la parte final de su intro hace un corte y aquí la tenemos ya rasterizada, masterizada, llámala como quieras con el final. De acuerdo. El siguiente paso es meter el video nuevo. Para ello lo ponemos aquí. Separamos el audio para que no se entremezcle con el otro. Ahí lo tenemos. Y ahora lo siguiente sería meter el outro. Para ello nos vamos al final de lo que es la secuencia. Aquí. Y metemos otra vez este audio. Pero esta vez vamos a recortar la voz de Yuki. Que sepáis que es la voz de Yuki la que sale en este intro. Más que nada porque lo que queremos es el fragmento de audio para lo que es el outro. Ahí nos iría perfecto. Ya lo colocamos al final de la secuencia y cogemos la imagen del menú final que es la del outro y diréis ¿Por qué una imagen? Pues muy sencillo. Cada vez que ISAPDSGaming sube un video nuevo en YouTube en la parte final siempre mete dos mini videos para luego poderlos enlazar a alguna sección específica de su canal de YouTube. Que quedaría más o menos así. Aquí termina su video. Y aquí en la parte de arriba irían dos mini secuencias de su video. Que son las que vamos a insertar ahora mismo. En este caso hemos cogido uno de barajas que es del Clash Royale. Creo que es esto. Y uno del Clash of Clans. Bien. Pues lo primero que hacemos es meter aquí el video del cual vamos a sacar un fragmento. Por ejemplo por aquí más o menos. O incluso en algún trozo que se esté haciendo el gameplay. Vamos a buscar un fragmento en el que esté el gameplay. Aquí mismo. Y aquí con la herramienta de corte cortamos. Y el resto lo vamos a retirar. Ahora te sería tan sencillo como desvincular el sonido principalmente. Y acoplarlo junto a la imagen. Y cortar también el resto del video que no queremos. Bien. Pues ahí ya tenemos lo que es nuestro fragmento. Pero claro se superpone con la imagen final. ¿Qué haríamos aquí? Pues seleccionamos este fragmento. Nos vamos a la sección de movimiento. Y en posición le vamos a dar un 540 por 300 a un tamaño de 40. Y como podéis observar ya se ha quedado en la parte de arriba. Pues muy bien. Ahora haremos lo mismo con el siguiente video. Lo ponemos aquí. Buscamos un fragmento del gameplay. Que puede ser este. Cortamos. Todo el principio que no queremos. Desvinculamos el sonido. Y lo eliminamos. Y ya lo colocamos en la sección del outro. Cortando el resto del video que no queremos. Y eliminándolo. Pero ¿qué pasa aquí? Pues estamos otra vez en las mismas. Hay que enganchar. Irnos a movimiento. Y en esta ocasión la posición sería de 1400 por 300 a un tamaño de 40. Y ya tendríamos ahí los videos montados. Bien. Una vez que están montados ya. El siguiente paso es meter la música de fondo. En este caso hemos cogido una sesión de 31 minutos. Porque el video no dura más de media hora. Y lo que hacemos es colocarla aquí. En una pista de audio. Y nos vamos al final del proyecto. Porque seguramente que el audio sea más largo que el video. Y justo en la parte final. Pues la cortamos. Y eliminamos el sobrante. Pues bien. Ya está todo lo que es el montaje hecho. Y ahora empezamos con los efectos. Para ello nos vamos a efectos. Y nos vamos a transiciones de video. Disolver. Y vamos a coger lo que es el disolver de película. Disolución de película. Lo añadimos en la intro. Lo añadimos en la parte final también de lo que es el video. En la parte final del otro. Y en la parte final de cada clip. Ahora lo vamos a ampliar un poco. Para cerciorarnos de que están bien puestos. Y una vez que ya están ahí puestos. No sé por qué me da. Efectivamente. Ya se nota la transición. Y ahora haremos lo propio también con los audios. Vamos a meterles efectos de audio. Así que nos vamos a transiciones de audio. Y potencia constante. Pues en la parte final del audio de la intro. Le ponemos un filtro. Un efecto. Nos vamos a la parte final. Y lo mismo. Al final de la canción. Al final del audio del video. Y al final del outro. Y ya tendríamos aquí montado nuestro clip de video. Completamente. ¿Qué pasa? Que a lo mejor la intro suena más alta. O el audio suena más alto que la voz. Se acoplarían. Para eso nos vamos a la opción audio. Y lo primero que vamos a hacer es bajar a menos 9. Incluso un poquito menos. El audio de la intro. Porque suele sonar bastante alto. Bajamos también a menos 18 el audio de la música. Y a un menos 3 a prox. Un poco menos de lo que es la voz del video. Muy buenas gente. Hoy toco un poquito de League of Legends. Abro nueva sección en mi canal de YouTube. Y ahí más o menos está ya configurado. Aquí con sus gameplays. Subrender en toda red. Y espero que sea el primero de muchos. Nos vemos. Hasta pronto. Y ya está el video montado totalmente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues irnos a... Una vez que tengamos terminado el proyecto. Lo vamos a guardar por si acaso. Y nos vamos a archivo. Exportar. Medios. Y lo vamos a guardar en una resolución de 1920x1080 con 60 frames. Le damos a aceptar. Y nos abre lo que es el Adobe Media Encoder. En cuanto nos lo abra. Os enseño como funciona. Nos lo ha abierto en la segunda ventana. En la segunda pantalla. Lo traigo al frente. Este es el Adobe Media Encoder. Lo primero que vamos a hacer. Es arrastrar aquí. Que queremos que sea un video de YouTube. En HD a 1080. Pero a una más. Le pinchamos. Y desmarcamos esta opción. Para que sea a 60 frames. Y este video es... Lo queremos guardar en una carpeta de videos. Que tenemos aquí preparada. En la cual le vamos a poner es... Murfeando. LAN 1. Y le damos a guardar. Y ya sería tan sencillo como darle aquí al botón del play. Para que nos lo empezara a renderizar. Bueno pues este es nuestro video tutorial de Adobe Premiere. Espero que os guste. Ya sabéis. Suscribiros a nuestro canal de SPL. Os esperamos. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!